Buenos días, quiero desearles un feliz año nuevo 2021 a toda mi familia, a mis amigos, a mis conocidos espero que este año venga mejor ya que el 2020 fue un año muy difícil estamos aquí en el campo de tiro, hoy diciembre 31 del 2020 vamos a empezar a entrenar, como todo el tiempo vamos a terminar el año practicando tanto artes marciales y tiro con arma de fuego les agradezco a todos mis amigos, a todos mis compañeros a toda mi gente que me dieron consejos me dieron algunos tips para mejorar y espero, les agradezco mucho de todo corazón a toda la gente que hizo comentarios positivos incluso hizo comentarios negativos, no importa les deseo lo mejor a todos y espero que este año nos vaya mucho mejor y agradezco a toda la gente que perdimos este 2020 y ojalá y no perdamos más buen día feliz año nuevo 2021 bueno품 ab� cho vendry vendry mont Top 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 Team se aportó es unido en elinto